Muy buenas, mi nombre es Natalia Elena Espinal Fernández, tengo 11 años de edad, curso sexto grado de nivel primario y pertenezco a la pastoral de adolescentes. En el día de hoy quiero felicitar a todas las madres del mundo porque gracias a ellas estamos aquí hoy. Ahora quiero decir unas pequeñas palabras. Madres hay muchas, pero la mía es la más linda, dulce y divertida. Cada vez que me preguntabas, ¿quién crees que soy? Debería haberte respondido, la mejor madre de todo el mundo. Ahora una ola que se llama a mi madre que me guía. Oh madre querida, te agradezco por haberme dado la vida, por brindarme tu cuidado y protección, por ayudarme sin ninguna condición. Eres tan maravillosa, momentos difíciles he tenido que pasar, pero con tus sabios consejos he podido continuar. Eres una madre genial, porque siempre te preocupas de mi bienestar, me escuchas, me guías y me comprendes. Eres mi guía, madre querida. ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día de las madres! La maternidad es la vocación más noble de la tierra, es la más bella de todas las artes, es la más grande de todas las profesiones, es garantizadora de éxitos en la vida, responsable de la formación moral, intelectual y física de los hijos. Gracias a todas las mujeres por ser madres. Buenos días. Primero, dando gracias a Dios por yo estar aquí compartiendo estas hermosas palabras que me has entregado para compartirla con mis hermanos. Felicidades a todas las madres y felicidades a todas las madres que siguen adelante para ayudar a que sus hijos puedan tener un buen futuro. Yo pido por las madres que Dios le cura con su manto y que siempre la acompañe en los momentos buenos y buenos y malos. Yo pido por esas madres que dan todo para poder vivir estables y que sus hijos puedan ser felices. Porque ser madre no es nada fácil. Esa paciencia que hay que tener la tienen muchas. Yo agradezco a Dios por mi madre que me acompañe en todo momento y me enseñó la mayoría de cosas que sé. Yo pido, yo pido que Dios cuide a cada una de las familias del mundo. Que le dé fuerza en los momentos malos y algún pecado que hayan cometido, perdónalo. Dios misericordioso, acompaña a cada madre en cada prueba de su vida y líbralos de todo mal. Le habló Vito Reyes de la Comunidad San José, perteneciente a la Pastora Adolescente. Gracias por escucharme. Este día queremos felicitar a todas las madres. Las madres son seres maravillosos que nos dan la vida, amor y siempre están para nosotros. Sin importar distancia o tiempo. Siempre dan lo mejor de ellas y siempre trabajan para nosotros, sus hijos. Madres, ustedes son todas para nosotros. Estamos agradecidos por todo el amor que nos has dado. Feliz día de las madres. Hola querida madre. Te quiero mucho y sé lo que deseas todas las felicidades del mundo. Gracias mamá por ser la madre más valiente y decidida del mundo. Invencible, ante la vida y luchadora por tus hijos. Gracias por darme tu amor infinito. Te amo con todo mi corazón. Que Dios te bendiga. Feliz día a todas las madres. En especial a las madres de esta ciudad. A mi madre que la amo mucho. Por ella soy y siempre seré la mejor. Bendiciones mamá. De parte de María Esté, de la Pastora de Adolescente. De San José. De San José. De San José. Voy a hablar de una bella mujer. La que siempre me sabe entender y perdonar. Con su brazo me dio protección. De su cuerpo recibí el calor de un dulce hogar. Demasiados consejos me da. Ella es buena, es mi ángel guardián. Ella es amor. Es sincera y no sabe engañar. Y aunque sufre lo sabe ocultar. Con gran valor. Su cabello se empieza a platear. Y se hace más lenta al caminar. Pero a la vez. Ella es buena y me sabe decir. La manera mejor de vivir sin interés. Porque amor como el de esa mujer. Nunca nadie podrá reemplazar. Ella siempre me sabe querer. Ella siempre me sabe entender. Ella es mamá. Y yo vivo rogándole a Dios. Que jamás se separe de mí. Que sin ella no puedo vivir. Es mi vida. Es mi vida, es mi brazo, es mi sol. Es mi madre y la quiero a morir. Porque amor como el de esa mujer. Nunca nadie podrá reemplazar. Ella siempre me sabe querer. Ella siempre me sabe entender. Ella es mamá.